Más de 500 especialistas del ámbito de la salud han participado en el 35º Congreso de la Sociedad Española de Senología y Patología Mamaria y en la undécima reunión de la Sección de Enfermería y Técnicos de Senología, SETS, en el campus universitario de la Universidad Chaume I de Castellón. Durante día y medio, las profesionales de enfermería y técnicos intercambiaron y aprendieron conocimientos sobre diagnóstico, prevención y cuidados, reincorporación y seguimiento, investigación, así como cuáles son las nuevas tendencias en tratamientos y técnicas para abordar la patología mamaria. Hay dos talleres, uno de Sentimag, que es una tecnología nueva, novedosa, para la detección del ganglio centinela, que consideramos que es de último avance y que ello permite que en aquellos centros donde no precisen de medicina nuclear, si tienen este aparato, ellos mismos utilizar para detección del ganglio centinela sin necesidad de enviar a los pacientes a otros centros. Un proceso diagnóstico multidisciplinar en el que la enfermería es una pieza clave. Tenemos que crear una relación terapéutica para conseguir que el paciente tenga confianza en todo lo que le vamos a ofertar, que muchas veces, hablando de consejo genético, de tener mutaciones que te van a dar riesgo para tener un cáncer de mama, pues es un terreno complicado y difícil para el paciente. Primero nosotros hacemos la valoración y el seguimiento durante todo el tratamiento y la aplicación de tratamientos específicos dependiendo de la toxicidad, pero además es la empatía que tiene con nosotros. Y cuando se van también a su casa, todas las recomendaciones para la prevención del infedema y cómo realizarse bien una cura de la herida quirúrgica. La undécima reunión de la SED fue sin duda un lugar de intercambio de conocimientos relacionado con la senología y la patología mamaria.